Hola, hola, ¿qué tal a todos chicos y chicas? Mi nombre es Gabriel Blanco y quiero darte la bienvenida a un nuevo episodio en El Club de la Mente, que es El Club de la Mente, mi reto por leer mil libros en mil días. Todos los días leo un libro y comparto contigo los conocimientos adquiridos por dos razones fundamentales. La primera, aunque trabajamos con nuestros cuerpos, son nuestras mentes las que nos hacen obtener resultados extraordinarios. Y la segunda, quiero inspirarte y quiero inspirar a millones de personas alrededor del mundo a lograr todos sus sueños. Es por eso que me ves aquí todos los días haciendo este reto de disciplina, todos los días compartiendo contigo más conocimientos, más información, con buena disposición, con una sonrisa en el rostro, listo para inspirar al mundo. Eso es lo que hacemos todos los días, inspirar al mundo con estas transmisiones. A algunos no les gustan, a otros si les gustan, pues bueno, aquí está la información. Hoy vamos a hablar al respecto de cómo ser un líder impactante. Así como lo oyes, cómo ser un líder impactante. Espero que te guste mucho. Déjame aquí en los comentarios si te gusta el tema. Dale a compartir si quieres que lleguemos a más personas. Y presta toda tu atención a la transmisión de hoy. El tema, como te lo dije, cómo ser un líder impactante. Cómo ser un líder impactante. Y este es un libro de un autor que se llama Suzanne Bates. Suzanne Bates es el autor de este libro. Muy interesante al respecto de cómo ser, según dice el autor precisamente, tener una apariencia ejecutiva. Dice que muchísimas veces cuando ves a un líder para promoverlo al siguiente nivel o para que realmente capte tu atención, tiene que tener, según el autor, una apariencia ejecutiva. ¿A qué se refiere con apariencia ejecutiva? Básicamente, yo lo he denominado a ser un líder impactante. A llamar la atención de las otras personas. A que otras personas digan, yo quiero seguir a ese líder. Yo quiero hacer lo que esta persona hace. Yo quiero ser como esta persona. Bueno, ¿cómo logras ese resultado? Bueno, te lo voy a decir en la transmisión de hoy. Este autor dice que hay tres principios o puntos fundamentales que determinan lo que es un líder impactante. Anótalos. El primero de ellos es el carácter. ¿Sí? El primero es el carácter. Determina un líder impactante. El segundo aspecto que determina un líder impactante es la sustancia. Y el tercer aspecto que determina a un líder impactante es el estilo. Así que tenemos aquí tres principios que tienes que considerar si quieres ser un líder impactante. Primero, aprender a tener carácter, lo cual conlleva un conjunto de elementos que ahora te voy a decir. Segundo, aprender a tener sustancia, otro conjunto de elementos que te voy a decir en un momento. Y por último, aprender a tener estilo. Cuando tú tienes estos tres elementos, puedes ser un líder impactante. ¿A qué me refiero con carácter? Claramente hay varios elementos que tienes que considerar, pero te voy a decir algunos de ellos. Primero, autenticidad. Te los voy a decir, no los voy a anotar el día de hoy, ya que son bastantes. Así que anótalos tú. El primero, el primero del carácter es la autenticidad. Ser una persona, como bien lo dice la palabra, auténtica. Siempre hablar frontal, siempre hablar con la verdad, siempre hablar con transparencia, ser una sola persona. Lo más común que vemos hoy en día en la calle son personas que no pueden decidir, que no saben quiénes son, que no pueden presentarse frente a otros y generar esta autenticidad. Empieza a practicar tu autenticidad si quieres ser un líder impactante. No hay nadie que sea un líder importante en la historia que no sea auténtico, que tenga varias personalidades, que tenga varias formas de ser, varias filosofías disyuntivas en su misma mente. Si quieres ser un líder impactante vas a necesitar ser una persona auténtica y para ser auténtico tú tienes que tener claros cuáles son tus valores, tus principios y tus maneras de acción. Bueno, te lo repito una vez más, para realmente ser una persona auténtica tú tienes que tener claros cuáles son tus valores, cuáles son tus principios y tus principios de acción básicamente. Antes de ser un líder de éxito, se trata de crecimiento personal, dice Alexander, claro que sí. Siguiente punto del carácter es la integridad, exactamente lo mismo. Un líder que no es íntegro, la gente lo nota, se da cuenta de inmediato que no eres una persona íntegra, una persona que está en la misma sintonía de su pensamiento, de su palabra y de su acción. Asegúrate entonces que en todo momento tu pensamiento, tu palabra y tu acción estén en la misma sintonía, para que tengas integridad y eso te hace también un líder impactante, que vive lo que dice, que vive lo que dice. Siguiente elemento del carácter es la preocupación, que realmente seas una persona que le interese lo que esté haciendo. Porque hemos visto muchísimas veces, te lo digo muchas, muchas veces, he visto líderes supuestos que ni siquiera les interesa su gente, ni siquiera les interesa su trabajo, ni siquiera les interesa su proyecto, ni siquiera les interesa su visión. ¿Quieres ser un líder impactante? Vive para tu visión, vive para tu proyecto, vive para tu gente. Porque si tú no eres una persona que se tiene preocupación por su profesión, pues a nadie vas a impactar. Las personas que te parecen que no son impactantes, son aquellas que realmente no están muy preocupadas por su profesión. Si les va bien, qué bien, si no les va bien, pues también. No puede ser así, tú debes ser un líder que realmente sea comprometido con las cosas que hace. Siguiente punto, reserva y humildad, ese me encanta, definitivamente si quieres ser un gran líder impactante. No se trata nada más de ser imponente, de ser soberbio, de pasar encima de los demás. Claro que no, al contrario, hay que aprender a ser reservado y humilde en ciertos momentos, si quieres ser un gran líder impactante. Los mayores líderes son los que están al servicio, son los que están a la disposición, son los que están a la solicitud de cualquier persona. Esos son los puntos sobre respecto al carácter de cómo ser un líder. Te los voy a repetir rápidamente. Ser auténtico, ser íntegro, preocuparte por tu profesión, ser reservado y ser humilde. Cinco principios para tener carácter y ser un líder impactante. Veamos ahora con respecto a la sustancia. También hay elementos importantes, si quieres ser un líder impactante, con respecto a la sustancia. ¿Qué es la sustancia? Que otras personas vean que hay algo detrás de ti. ¿Sí? Y con detrás de ti no me refiero a un pizarrón detrás de ti, sino que realmente eres alguien que sabe de lo que habla, que vive lo que está diciendo. Eso es sustancia. Cuando tú sabes que tienes a una autoridad frente a ti. Cuando tú te das cuenta que tienes a alguien que vale la pena. Cuando tú te das cuenta que el que está hablando es alguien impactante. Eso es la sustancia. La sensación que tú tienes de que el que habla realmente sabe. Bueno, ¿cuáles son los elementos de la sustancia? Número uno, conocimientos. Obviamente necesitas conocimientos. Si no sabes de lo que estás hablando, no puedes ser un líder impactante. ¿Qué conocimientos vas a adquirir que te van a permitir tener un mejor resultado como líder? Adquiere más conocimientos. Punto uno, si quieres ser un mejor líder. Punto dos, desde la parte de la sustancia, experiencia. Obviamente. Sí, eso es cierto. Además de tener conocimientos, vas a necesitar practicar esos conocimientos. Eso es conocido ya por todos. Una persona sin experiencia es como si no tuviera conocimientos. Entonces vas a tener que implementar conocimientos para poder tener experiencia en el tema. Si no, pues obviamente no puedes ser un líder impactante. Porque no tienes experiencia en lo que estás hablando. Bueno, ¿recomiendo algunos libros, Francisco? ¿De qué tema? Tú sabes que aquí hemos leído más de 510 libros el día de hoy. 511 libros creo que es el día de hoy. Así que son demasiados. Hemos leído libros de psicología, de psiquiatría, de filosofía, de matemáticas. Hemos leído libros de historia. Hemos leído libros de liderazgo, motivación, automotivación. Hemos leído libros de hipnosis. Hemos leído libros de meditación. Hemos leído libros de ventas, de marketing, de negocios en internet, de bitcoins. Hemos leído libros de venta directa. Hemos leído libros de marketing digital. Todo tipo de libros. Imagínate, 510 libros ya al día de hoy. Siguiente punto. Confianza. La sustancia es que puedas generar confianza en otras personas. Que puedas realmente hacer sentir a los demás bien. Serenidad y visión. Quieres ser un líder impactante en la sustancia. Un gran secreto es tener serenidad. Cuando tú ves a una persona que no está tranquila, que no es serena, que es como nerviosa, te genera desconfianza inmediatamente. Si tú quieres ser un líder impactante, algo importantísimo que tienes que aprender a desarrollar es tu serenidad. Poner los dos pies bien plantados sobre la tierra, las dos manos abiertas y dispuestas a atender al público. Eso es serenidad y es importante en la parte de la sustancia si quieres ser un buen líder. Un líder impactante es alguien sereno. Es alguien que no está preocupado todo el tiempo, que no está nervioso, que no duda, será que qué van a pensar de mí, etc. ¿Quieres ser un buen líder? Serenidad, clave fundamental. Te he dado ya 5, 6, 7, 8, 10 claves para ser un buen líder impactante. Y todavía me faltan 4 claves más en lo referente a la parte de estilo. En estilo, lo cual quiere decir tu manera de comportarte, la manera en la que te ven los demás en el área visual, por así decirte. No nada más tu apariencia, que es ya el primero. Obviamente, si quieres ser un líder impactante, tienes que cuidar tu apariencia de una manera. Y no solamente me refiero a la vestimenta, la manera de hablar claramente, la manera de caminar y conducirte, la manera en la que ves a los ojos, la manera en la que das la mano. Todos estos elementos conllevan, o más bien, son tu apariencia. Con apariencia, entonces, no nada más me refiero a que te vistas bien, o a que te maquilles, ni que te pongas perfume, nada por el estilo. Apariencia es, sí, claro, tu apariencia física, pero también la manera en la que ves a los ojos, la manera en la que das la mano, la manera en la que hablas y te diriges al público, la manera en la que expresas tu cuerpo, etc. ¿Quieres ser un líder impactante? Aprende a manejar el tema de la apariencia. En el estilo. Siguiente, interactividad. En el estilo tienes que saber llevarte con otros adecuadamente, saber incluir a otros. Inclusión es el siguiente punto. Incluir a otros en tu grupo y que se sientan aceptados. Y el último punto, seguridad. Si tú no eres una persona con seguridad, eso es lo que más determina un líder, no vas a poder ser un líder impactante. ¿Quieres que los demás te sigan? ¿Quieres que los demás te digan? Quiero ser como él, quiero ser como ella, quiero unirme a este grupo, quiero unirme a esta persona, quiero seguir a esta persona. Obviamente necesitas generar seguridad en tu persona. Entonces, fíjate, te acabo de dar 10 y 4, 14 distintos tips para poder ser un líder impactante. ¿Qué te han parecido? Déjame saber cuáles son los que mejor aplicas, cuáles son los que te hacen falta y cuáles son los que quieres desarrollar para poder conocerte un poco más. Déjame en los comentarios, dale compartir a la transmisión para que lleguemos a más personas. Y nos vemos mañana. Hoy ha sido un libro muy especial, cómo ser un líder impactante. Esto es el Club de la Mente, mi reto por leer mil libros en mil días, todos los días de un libro. Y comparto contigo los conocimientos adquiridos, porque aunque trabajamos con nuestros cuerpos, son nuestras mentes las que nos hacen obtener resultados extraordinarios. Mi nombre es Gabriel Blanco. Hasta mañana.